Hay saqueos, hay tropos, ellos todos se lo provocan, todos con el objetivo de vivir en manifestación, de presentar a las manifestaciones pacíficas y tranquilas, como la de día de hoy, que son violentas, y por lo tanto la gente decente, la gente de bien, no debe salir a las calles. Hoy es una muestra del pueblo en el lado de San Francisco, en las manifestaciones sociales, en las calles, para exigirles al gobierno federal, líderes del imperialismo, que recuerda a las hermanas del pueblo, que recuerda a las hermanas del peritérmico y esclareza y traje a los culpables de los asesinatos de Guerrero. ¡Es lamentable!